Pues fíjate que se habla siempre mucho de, bueno, Estados Unidos son muy fregones, en particular el tema de los aviones, las aeronaves, los vuelos, no, pero el día de hoy pasó algo sumamente extraño, este, allá en Estados Unidos. Entonces, según esto, un error informático, porque no quieren decir de qué se trata, porque descansa incluso un ciberataque, acabó Mauricio retrasando todos los vuelos de Estados Unidos, de toda la Unión Americana, todos los vuelos, y ponen así, mire, un fallo informático, a ver, pónmelo ahí, desata el caos en los vuelos con Estados Unidos con miles de retrasos y cancelaciones, pero esto se registra, ¿no?, porque pidió la agencia estadounidense, la FWA, paralizar todos los despegues de toda la Unión Americana. Según esto, fue un fallo en este sistema, sistema de notificaciones de misiones aéreas, se llama el NOTAM, que finalmente generó, pero eso, lo que me sorprende, Mauricio, es que todos los vuelos, todos, no fue en la región de la costa este, en la costa oeste, o nada más en California, o en Nueva York, no, todos, fueron ordenados que no despegaran y no aterrizaran. ¿Sabes cuándo fue la última vez, Mauricio, que pasó algo así? Sí, desde el 11 de septiembre, desde las Torres Gemelas, exacto. Cuando ordenaron que todos los aviones quedaran en el... En tierra. En tierra, ¿no? Entonces, esto la verdad es que sí es muy sorprendente. Y lo que dicen, cuando vemos en estos primeros reportes, es que no fue un ciberataque, ¿no?, sino fue un fallo informático. Pero, yo me pregunto, o sea, ¿qué pasó? La verdad es que sí va la pena preguntar, ¿qué pasó que llegó esta orden? Porque fue una orden de muy arriba, de que no despegaran ni aterrizaran ningún vuelo en la Unión Americana. Esto ya se está solucionando. Claro, hay un rezago enorme por todo esto que sucedió, fueron como tres o cuatro horas. Y, bueno, todo este día va a ser siguiendo un caos, pero, por lo pronto, sí se registró eso desde el 11 de septiembre, que no había pasado algo similar. Sí, la verdad es que fue una mañana mucho, muy complicada para los viajeros allá en Estados Unidos. Se empezaron a surgir estos reportes. Las dudas, ¿no?, porque sí, una de las versiones que corrió es que sí había sido, pues, como una especie de hackeo. Eso es lo que, pues, también empezó a manejarse en las redes sociales. Después se rechaza esta posibilidad. Luego, bueno, se va reactivando, ya, pues, en el transcurso de la mañana se van reactivando los vuelos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, pues, sí, en estos casos, sobre todo cuando son decisiones que tienen un efecto tan generalizado, ¿no?, una decisión que no es poca cosa frenar el despegue de todos los vuelos en un país, en este caso en Estados Unidos, que vaya que, pues, allá hay miles de vuelos. La verdad es que, pues, sí, sí ha generado muchísima especulación y, sobre todo, por lo que eventualmente puede haber detrás, ¿no? Ahí está, pues, evidentemente es un tema que siempre está vigente, el asunto de las torres gemelas, todo esto que sucedió con los aviones y, y, bueno, obviamente la especulación empieza a circular sobre, sobre las causas, ¿no? Pues, a ver qué es lo que hace, qué responde el gobierno de Joe Biden, que desde temprano también con su vocera empezaron a dar algunos datos sobre esto, pero, bueno, pues, sí, se necesita transparentar mucho para que la, la gente esté muy tranquila por allá, allá en Estados Unidos. Bueno, el día de hoy, pues, la nota actual en este momento, y aparte que es lo rápido, porque la verdad es que esto es muy, de mucha variación, pero vale la pena señalar que en el momento que estamos haciendo la transmisión, así está el peso, 18.96 pesos por dólar, ha roto el piso de los 19 pesos, el peso mexicano, y es algo verdaderamente insólito, porque ya llevamos 11 días de enero y ningún día, como lo vemos en la gráfica, se ha devaluado, enero arranca aquí, más o menos, es, bueno, sí, está 19.48, fíjate, 19.48 el primero de enero, este, digo, 19.50, está el primero de enero, ahí arrancamos, y se ha venido de 19.50, Mauricio, a 18.96. O sea, ya medio peso. Sí, se ha venido apreciando de una manera veloz. Lo interesante, mira, vamos a ver esta gráfica que es un poco más, 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 de, más rápida, ¿no? Vemos que lo que se registra, Mauricio, es que el peso estaba en 19.07, ¿no? A las, como a las 8 de la mañana, y después, Mauricio, empezó a caer, ¿no? 19.07 y se desploma hasta los 18.95, subió un poquito, 18.96, pero ya estamos en un nivel invisible, ¿no? La caída brusca que se registra. Lo curioso es que estas caídas, Mauricio, siempre se registran en la mañana. Igual aquí, esta caída brusca estaba 19.17 en el 10 de enero, se cayó precisamente a las 7, 8 de la mañana, y aquí fue más o menos lo mismo, ¿no? Se cae en la jornada matutina. Y, bueno, pues, es insólito. Desde hace, Mauricio, estaba viendo 83 años, no se registraba que el peso se haya apreciado, ya vamos por un 17%. López Obrador recibió el peso como unos 20.80, casi 21 pesos, y ahorita está en 18.96. Esto no se registraba en los últimos 87 años. Hace poco estamos hablando de 40 años, ahora ya estamos en el rango de los 87 años, precisamente por esta apreciación. Claro, son cuatro años, falta que acabe todo el sexenio, no sé qué vaya a pasar honestamente, pero la verdad es que sí es muy relevante que, por lo menos ahorita, se encuentra así el tipo de cambio sorprendente, y esto, supongo, también tiene que ver mucho, pues, con Biden. El día de ayer se fue Biden, y la verdad es que Wall Street celebró esto, o yo creo que para los inversionistas, porque podrán tener opiniones, ¿no? Hay imponentes encontradas entre, bueno, lo que dicen los simpatizantes oraduristas y cómo le fue a López Obrador con Joe Biden, y cómo le fue los chayoteros dicen que le fue muy mal. Bueno, ya vemos que Wall Street, los inversionistas, los que apuestan un montón de dinero a favor o en contra del peso, opinan que le fue muy bien a López Obrador, y esto vemos la apreciación muy fuerte del peso del día de hoy. Sí, tiene que ver, yo creo que sí tiene que ver. ¿Por qué? Porque, bueno, estos mensajes que se dan entre los tres países, sobre todo que lo que le interesa a los inversionistas, es que, pues, se va a poder seguir haciendo negocio entre los tres países. Ellos lo que quieren y lo que les da tranquilidad es que puedan invertir en México, en Estados Unidos, en Canadá, si quieren cambiar su inversión de un país a otro, pues eso obviamente es un signo de estabilidad. El mensaje que se buscó dar por parte de los tres presidentes fue un mensaje de unidad, de muchísima cordialidad, de amistad también, independientemente también, esto hay que decirlo, de las prioridades que trae cada uno de los países. Sin embargo, el objetivo se centró en esto, en fortalecer lo que será la inversión en la región. Yo creo que uno de los mensajes también más importantes en este sentido es la creación de este comité, también a impulso del gobierno de México, porque esto es también algo que viene impulsando el presidente. Aunque le interesa a los tres, el presidente ha sido más insistente en esto, el presidente López Obrador, que es la sustitución de importaciones. El presidente lo ha dicho en Palacio Nacional y lo dijo en el transcurso de esta cumbre, es que traemos muchas cosas desde Asia que se pueden producir aquí. A Estados Unidos también le interesa esto, es el objetivo del near sharing, como le dicen unos, o la relocalización, como le dicen otros, de traerse las empresas que están instaladas en Asia a esta región. Y es en este proceso en donde se está fortaleciendo también el peso mexicano, porque pues buena parte de estas empresas, pues la competencia, para ser precisos, digamos, de Asia realmente es México, porque en México los salarios no son tan altos, los impuestos no son tan altos, como en los otros dos países, y entonces el área más competitiva de la región de América del Norte justamente es México. Por eso es que también estos mensajes son tan positivos, porque se genera ya esta percepción de que se va a poder cumplir esto del near sharing, o la relocalización, y de esta manera también irse trayendo a más empresas a México, sobre todo al continente, pero particularmente de lo que estamos hablando, que es el del peso mexicano, pues a nuestro país. Hacemos yo creo que también esto es lo que impactó más, ¿no? O sea, es que porque dicen, ahorita las columnas, sí, estuvo muy bien, se tomaron la foto, el abusador se subió a la bestia, aterrizó, yo voy a ir en la IFA, pero, pero nada más fue puro rollo, ¿no? Lo que están diciendo, el Riva Palacio, el Loretito, que todo esto fue una gran oportunidad desperdiciada de López Obrador, ¿no? Que al final las grandes inversiones energéticas, energía limpia, bla, bla, finalmente fueron desperdiciadas. Pero la verdad es que aquí, lo que dijo López Obrador, con los, Joe Biden y Justin Trudeau, también es cambiarle un poco, finalmente, el chip a ambos líderes, ¿no? Porque ellos sí traen mucho este tema, no solo a nivel con México, sino a nivel global, ¿no? El cambio en el climático, las energías renovables, los autos eléctricos, bla, 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 lo hemos escuchado una y otra vez, mil veces. Pero López Obrador dijo algo nuevo. A ver, no, no, está muy bien eso, o sea, no está diciendo que no esté bien, pero lo que, lo importante es sustituir las importaciones, producir aquí lo que importamos de China. Entonces, es algo que parece bastante obvio, pero realmente nunca ha sido planteado de esta manera amplia, abierta, expresa. Obviamente Biden y Trump dice, no, la verdad es que sí es cierto, le entramos, y entonces bien dice Mauricio, se crea, o se aprueba la creación de un comité, México, Estados Unidos y Canadá, para hacer estrategias, para precisamente dejar de producir allá los iPhones, que se producen en China, y se produzca mejor en México, una parte en Canadá, otra, en Estados Unidos otra, ¿no? Por ejemplo, ¿no? En una cosa importante. Y esto es lo que dice, wow, la verdad es que en México se van a venir las fábricas, entonces mejor compramos de una vez los pesos, porque aquí es donde se va a ver el capital. Pero sí, es muy interesante al margen de todo esto, este, y bueno, pues ahora, aparece esto.